Bueno, campero, lo primero que paséis es un feliz domingo, que todo salga de lujo. Y ya he preparado la Martica el desayuno para los tres, para la Mori. La Mori, el mío y el de la Marta. Mirad, mirad que desayuno le ha puesto ahí en su cacharrillo. Vas a morir. Eh, ven aquí, ven. ¿Qué pasa? ¿Cómo desayunas? ¿Ya no quieres más? No, 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 no. Le preparó su cama. No sé si se ha quedado el mío aquí en el cortijo en la de la Candela. Le preparó ahí su cama. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está la Mori bien. Mírala. ¿Qué pasa? No está la Mori bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que está preciosa. Es que está preciosa. Vamos a dejarla ahí. A ver si dormirá. Con su monta rosa. Se sale de la caja. Vamos a desayunar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A morir. Chiquito. ¿Qué pasa? A morderte. ¿Qué pasa? Bueno, Camperos, pues vamos a desayunar. Ayer, cuando estuvo Ramón, ayer vi un muchacho de Uvedad. Antier. Antier. Y nos trajo una botellilla de aceite. Mira, Camperos. Oro de baeza. Perdón, de baeza. De baeza, muchachos de baeza. Esta mañana, pues vamos a probarlo. Y ya Camperos, a seguir arreglando animales. Hoy, por ser domingo, los animales hay que arreglarlos igual. Lo más, mira, qué piste. ¿Qué color tiene, eh? Bueno. El aceite del amigo Ramón. Y trajo también una caja. ¿Cómo se llamaba? Viento. Virolo. 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 Son unos pastelillos de hojadre con cabello de ángel también. Anoche, Camperos, nos juntamos aquí el pariente, su amiga, la Martica, yo, el Juan Ferzorro. Y echamos una noche buena. Sí. Fuimos a preparar porque queríamos hacer esta Navidad una fiesta. Y fuimos ya para ir preparándonos. Y la verdad es que salió, salió de lujo. Salió especial. Si sale la de la Navidad como la de la noche, va a salir todo perfecto. Tú vas a querer aceite de mantequilla. No, yo me voy a hacer mantequilla. Bueno, gente, pues vamos a desayunar y vamos a seguir arreglando animales. A ver si en poquillo de tiempo los dejamos estar arreglados. Camperos, que paséis un feliz domingo y siempre, siempre para arriba. Queremos. Mirad a Mori. Mori, ¿qué pasa? Está jugando. Qué buena tabla tiene. Qué, 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 qué. Uy. De cara de disco allá. 22. 25. ¡Gracias!